Hola, bienvenidos al canal, y bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama Yumi Sails y vamos a hablar de su capítulo número 4 que se estrenó este sábado pasado. Así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con Gwon buscando a Yumi cubriéndola de la lluvia. Él la acompaña a la parada del taxi, pero no llega ninguno y ella se desmaya. Él rápidamente piensa que a Seri y sus células lo ayudan y la lleva cargando al hospital. Y también vemos que él sale y compra ropa para ella para que tenga algo que ponerse, ya que todo se le mojó. Que después ella se despierta y se acuerda que él la cargó al hospital e incluso ve la ropa que le dejó. Vemos que dentro de la cabeza de Yumi empieza a nevar, algo raro que las células no veían hace tantos años, y aparece una rana, y la dejan pasar al corazón de Yumi. Esta rana ayuda a las células a liberarse, empieza a limpiar todo el desorden que hizo la histeria, encarcela a la célula de la histeria para que no vuelva a causar daño, y trae a las células del amor y los sentimientos verdaderos de nuevo a salvo. Vemos que esta rana se saca el disfraz que tiene y en realidad muestra que es una célula del amor de Wong. Yo creo que esto es más como una metáfora, como que el amor de Wong entró al corazón de Yumi y empezó a arreglar todos los desastres y todos los daños que Yumi tenía por dentro. Así que si nos ponemos a pensar, aunque lo muestren así como muñequitos y cosas así, es un mensaje muy bonito de lo que puede llegar a ser en el corazón de una persona el amor de otra. Vemos que Wong la ve a Yumi y le dice que le queda lindo lo que le compró, y que pagará la cuenta del hospital. A Yumi le invita a cenar en agradecimiento y le dice que esa sería su segunda cita. Cosa que pone feliz a Wong, y más cuando Yumi hace el chiste de ese tonto que él había hecho antes de la hora, de que son las 9 o que hora es insegura o algo así. Es un chiste bastante tonto que él ya había hecho en la primera cita, y que vemos que ella lo está haciendo ahora y hace feliz a Wong. Vemos que él la acompaña a su casa y ella le dice que le avise cuando llega la suya. Él la avisa y ella en su computadora le contesta porque vemos que sigue sin celular. Vemos que él le dice si la puede llamar al otro o diga, y ella le dice que sí y duerme muy contenta. A la vez las células de Yumi proyectan en su mente, en su cabeza, como una película basada en lo que vivió con Wong y todas quedan muy felices. Por su parte, las células de Wong también están felices y vemos que su amiga Saiji mira las redes de Yumi. Dice que ella es el tipo de Wong y Mos que lo llama a él para que vaya a buscar a su otro amigo desmayado. Y aparte también lo felicita por cómo le fue con Yumi que consiguió otra cita, aunque por dentro ya sabemos que muere de celos. Cuando llega Wong, ella lo hace tomar un poco y ella se emborracha y lo empieza a coquetear. Ahí las células de Wong activan el modo oso que es para defenderse de los ataques de Saiji. Y así no pasa nada entre ellos, incluso vemos que en la parada del taxi, él evita el contacto físico y la deja en su oficina y él se va a su casa. Vemos que Saiji tiene células, así como las tiene Wong y Yumi, tiene un tablero también donde se ponen las cosas importantes y entre ellas se lee un papel que dice, una nota que no se quiere casar, pero se ve que atrás hay otra nota que dice que si lo haría, lo haría con Wong. Vemos que al otro día Yumi se compra ropa para la cita con Wong, pero se malla con café en el camino. Wong le invita a su casa si lava la ropa y vemos que en Yumi aparece la célula de la lujuria que acepta ir a la casa de él, pretendiendo querer un beso. A Yumi le gusta la casa de Wong porque parece limpia y ordenada y cuando entra al baño a cambiarse, ve la ducha de él. La célula de la lujuria hace que Yumi imagina a Wong duchándose, cosa que las otras células se escandalizan y la célula del amor se la lleva lejos, más que nada para que no arruine este momento de Yumi. Cuando Yumi sale de cambiarse se le ve un poco más el cuerpo, o sea la clavícula, cosa que hace que las células de Wong se pongan locas porque aparece como un dinosaurio que sería como de la lujuria dentro de Wong y está imparable. Encima en un momento ellos tienen como un accidente que casi se tocan las manos cuando están por lavar ropa y vemos que tanto las células de la lujuria de él como las de ella, quieren un beso, pero vemos que son interrumpidos por una llamada de trabajo. A Wong lo llama a la compañera Saiji diciéndole que tienen un problema y que lo necesitan urgente, así que vemos que él le dice a Yumi que se tiene que ir sí o sí, él le consigue ropa de ella que había dejado en otro lugar para que ella se pueda cambiar y se despiden. Vemos que Wong va a su trabajo y soluciona el problema que había en su trabajo y luego de esto la llama a Yumi, le dice que su vestido ya está y que se lo quiere llevar ahora. Ella le dice que descanse, que debe estar cansado y que se lo lleve al otro día, pero él le dice que quiere ir ahora si no le molesta, a lo que ella le dice que sí, que a la vez él piensa de por qué Yumi aceptó ir a la casa de él a probarse su ropa y no a la tienda que estaba más cercana donde ella había dejado esa ropa que él después recogió, así que cuando él la busca, están quedando para comer, cosas así, él le pregunta por qué fue primero a su casa y no a la tienda a ir a buscar su ropa antigua y vemos que ella le dice que se había olvidado, cosas así, y él enseguida le agarra la mano, se acerca a Yumi y le da un gran beso. Y ahí termina el capítulo número 4 de Yumi Cells. Quería decir este capítulo, me encantó, la verdad que fue muy bueno, la verdad que no me arrepiento de haber visto este drama Yumi Cells, porque la verdad que está sorprendiendo capítulo a capítulo, me está encantando cómo va el drama, incluso al protagonista lo vi como un poco más fachero al final del capítulo, no sé si será la barba, no sé si será que no me gustaba al principio, pero ahora que lo conocí me encanta el actor, y bueno, tampoco sabía que era el actor que hacía de villano en Itaewon Class, el hijo del presidente de Itaewon Class, los que vieron Itaewon Class ya saben de qué hablo, yo no sabía que él era el chico rubio y todo eso, nunca me lo imaginé, nunca pensé que era él, no lo vi nunca parecido, hasta que me enteré y la verdad que me sorprendió un montón, es otro actor parece, y la verdad que me encanta este drama, me encanta cómo está yendo la química que hay entre los dos actores, cómo los dos sienten esa atracción, esas células locas que tienen los dos adentro, de la lujuria y cosas así, las cosas que se imaginan, la verdad que me encantó mucho este capítulo, y bueno, ya quiero ver el número 5, que ya tenemos que esperar hasta el viernes, pero se ve interesante por los avances, así que bueno, ustedes me pueden dejar acá en los comentarios, si vieron este capítulo y qué les pareció, y no olviden suscribirse y darle like al video para más videos así, acuérdense que se vieron muchos dramas más, minigramas, dramas finalizados, más dramas en emisión y más, así que sin más, nos vemos en la próxima en Magic Play, chau!